Después de un año de entrenamiento y discusiones con la Clínica Med, es un gran privilegio anunciar que la Clínica Med será la primera institución en América Latina a usar CORI, una segunda generación de cirugía robótica para América Latina. Hoy en Clínica Med seguimos haciendo historia. Estamos implementando cirugía robótica de última generación para reemplazos articulares. Gracias a la plataforma robótica CORI de segunda generación podremos ofrecer a nuestros pacientes los mejores resultados y es aquí donde contamos con este valor añadido y podremos hacer un planeamiento al momento de la cirugía y específico para cada paciente. Estoy muy contenta, me siento muy bien por este procedimiento robótico que me van a hacer, mejor dicho, premiada por este procedimiento. Es un orgullo para nosotros presentar estos casos en los cuales hay un adelanto en la tecnología para que los pacientes de nuestro país puedan tener un mejor funcionamiento en sus cirugías.